Música Prueba número 15 100 metros Mariposa masculino Final A Nadarán por la calle 1 Martín Ramírez, Andalucía Calle 2 Adrián Coelho, Canarias Calle 3 Abel Martínez, Playa Rioja Calle 4 Omar, de Cataluña Calle 5 Fernando Anicasio, Melilla Calle 6 José Miguel García, Andalucía Calle 7 Carlos Aranda, Andalucía Y Calle 8 Alberto Lozano, Martín Nos recordamos que la mejor marca del campeonato Se encuentra en directo del número 326 Ah Ay 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 Ayay Ay 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 Ray Ay 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!